Con una extensión de más de 85.000 hectáreas, de las que casi 40.000 corresponden a la superficie terrestre, el humedal de la Bahía de Panamá se enfrenta al desordenado crecimiento urbanístico de la capital panameña y la contaminación deprime el hogar de miles de especies que luchan para sobrevivir en su entorno natural. El director del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental, Arturo Domichi, se refirió al impacto ambiental. Bueno, hay unos humedales que en realidad están sometidos a bastante presión, porque obviamente hay una frontera de desarrollo urbano que está aproximándose, está cerca de los humedales. Un imponente panorama de más de una veintena de edificios modernos bordea el filo de la bahía, expuesta a un daño irreversible que se nota a lo largo de sus extensiones de mangle negro atiburrado de objetos que el mar devuelve. Hay también una prioridad de protegerlos, pero sin embargo está el desarrollo económico desenfrenado, entonces es una cuestión de la consecuencia de desarrollo económico que hay que sopesar con el tema también de un desarrollo, pero un desarrollo también en el tema ambiental. La denominación de humedal de importancia internacional en 2003 y la declaración de área protegida a nivel nacional en 2015 sirvieron para hacer conciencia del verdadero propósito que tenía el humedal y de tener la actividad insostenible. Ante el cambio que ha tenido la zona en el barrio exclusivo de Costa del Este, construido en medio de manglares, se erigió un mirador para que los visitantes puedan observar las aves de cerca, como los playeros, aves que emigran de norte hacia Suramérica en el invierno occidental. Esto no se podía pensar hace 15 años, todo el mundo veía esto como un área de lodo o fango o basura, pero entonces que hayan estos esfuerzos de poder aprovechar los humedales y que la gente pueda venir aquí y ver las especies de aves y animales que hay en estas horas. El país caribeño cuenta con 39 humedales entre continentales y costeros, incluyendo 5 humedales de importancia internacional.